Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Para así llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Y que al menos en eso, el primer tonto ya será satisfacción Y que al menos en eso, el primer tonto ya será satisfacción Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor Abrigo todos los defectos, en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor, de lo peor, soy el peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor Que tanto amo, soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría un momento Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él No te dejaría un momento 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 Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante De adorar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría un momento Se tendría que hacer nueva historia En lo que es el amor Cuántas cartas Escribí esperando Tu contestación Cuántos planes Para qué Si me olvidaste Mil llamadas Esperando hablarte Y dicen que no está Cuántos sueños Que por qué Que jamás realizaré Me olvidaste Tú que habías prometido Serme siempre fiel Me olvidaste Me olvidaste Destrozaste Destrozaste Tantos sueños Que pudieron ser Me olvidaste En dos manos Había puesto yo Toda mi fe Me olvidaste Cuando más necesitaba Yo de ti Mujer Me olvidaste Me olvidaste Destrozaste 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 Tantos sueños Que pudieron ser Me olvidaste En dos manos Había puesto yo Toda mi fe Me olvidaste Cuando más necesitaba Yo de ti Mujer Música 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 No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Música Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome a besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Música Música Tomando y amando Me paso las noches Y me gana Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a olvidarte Y vuelvo a tratar de olvidarte Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Música Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos Ni comiéndome a besos Música Caminando las veredas Caminando las veredas de la vida Fui dejando en el camino mi dolor No sé dónde habré tirado las mentiras Y el recuerdo de lo falso Y el recuerdo de lo falso de tu amor Música Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en tu otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me hiciste Las curaron las mujeres que adoré Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Música Y ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Te soy sincero Música Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Música Música Las caricias y los besos que me diste No recuerdo en tu otra boca los dejé Las heridas tan profundas que me hiciste Las curaron las mujeres que adoré Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Música Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya no te quiero Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Y ya te olvidé Música Para qué Ya he dejado de quererte Sabes bien Música Y ya tus huellas se han borrado De mi piel Música Tu recuerdo lo he dejado en el ayer Música Y ya mis ojos no te extrañan Más ya no Música Y ya mis labios no recuerdan tu sabor Música Hace tanto tiempo que te olvidé Y tú te has ilusionado, ¿para qué? Qué lástima, qué lástima, pues te has quedado sola A tu reloj se le llegó la hora Y el tiempo de mi amor ya terminó Qué lástima, qué lástima, pues te has quedado ausente De aquel amor que era tan ardiente Y el viento su ceniza se llevó Qué lástima, qué lástima, pues te has quedado sola A tu reloj se le llegó la hora Y el tiempo de mi amor ya terminó Qué lástima, qué lástima, pues te has quedado ausente De aquel amor que era tan ardiente Y el viento su ceniza se llevó Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música Quiero que sepan que están en un error Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Música 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 Con dinero puedes comprarte una iglesia Pero no una novia Música Música Con dinero puedes comprarte un amante Pero no una novia Música Música Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Música Música Con dinero puedes comprarte pasiones Placer y emociones Pero no cariño Música 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 Me gasté la vida Me acabé la vida Por ganar dinero Música Que tonto lleno Música Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Música Música Con dinero puedes comprarte un momento Pero no el destino Música Música Con dinero puedes comprarte un boleto Pero no el camino Música Música Con dinero puedes comprarte mil amores Pero no es lo mismo Música Música Con dinero puedes comprarte pasiones Música 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 Que tonto lleno Música Música Me gasté la vida Me acabé la vida Por ganar dinero Música 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 Que tonto lleno Música Música Ahora me doy cuenta que no están en venta Las cosas que quiero Música 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 Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Música Dos tipos que en voz alta presumían Música Sus jugadas en el pócar del amor Música Sin recato se contaban cada historia Música Alardeando lo que hacían en la cama Música Se notaba que tenían buena memoria Música No olvidaban ni los nombres de las damas Música Música Yo alcé mi copa y les dije Música Señores no quisiera interrumpirlos Música Por las damas que nos han hecho felices Música Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Música Todo lo que sucede en una cama Música Es un asunto secreto Música Sin caballero no hay dama Música Música De repente los dos tipos se miraron Música Y de pie de un solo salto se pusieron Música De la mesa sus dos copas levantaron Música Y me dijeron por las damas caballero Música 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 Amor chiquito Música Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Música Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Espero me hagas feliz Como yo a ti Como yo a ti Porque te quiero Y te doy mi corazón Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Y te doy mi corazón Porque te quiero Es todo para mi Todo mi cariño Y te he entregado a ti Sabes que te quiero Sin tu amor no puedo vivir Me siento dichoso nomás al pensar En tu cinturita y labios de coral Ay como me gustan tus modos de andar Pero más me gustan tus modos de amar Sabes que te quiero sin tu amor no puedo vivir Toda la vida he soñado en un querer Que me quisiera y supiera comprender Ahora tu cariño me hace suspirar Y sé que nunca te podré olvidar Me siento dichoso nomás al pensar En tu cinturita y labios de coral Ay como me gustan tus modos de andar Pero más me gustan tus modos de amar Sabes que te quiero sin tu amor no puedo vivir Toda la vida he soñado en un querer Que me quisiera y supiera comprender Ahora tu cariño me hace suspirar Y sé que nunca te podré olvidar Me siento dichoso nomás al pensar En tu cinturita y labios de coral Ay como me gustan tus modos de andar Pero más me gustan tus modos de amar Sabes que te quiero sin tu amor no puedo vivir Música Divinos ojos, labios hermosos La mujer que conocí Su lindo pelo, su piel tan tersa Solo con verla estremecí Me vi en sus ojos Me vi en sus ojos Color de cielo Y sin quererlo Me le acerté No pude hablarle Quizás por miedo Solo con verla Me conformé Como quisiera robar sus ojos Y de sus labios robarle un beso Como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ya supiera La emoción que siento Que me da gusto Cuando la encuentro Y si en silencio La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro Como quisiera robar sus ojos Y de sus labios robarle un beso Como quisiera decirle un día Que sus encantos Que sus encantos me tienen preso Si ya supiera La emoción que siento Que me da gusto Cuando la encuentro Y si en silencio La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro Aquí muy dentro Lo he intentado He probado Otras pocas Otros besos He fracasado Pues me siento Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo Corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil Porque tu eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Le he pedido Al eterno Que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Y es inútil Porque tu eres Mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Diferente Diferente Y es en vano Porque vives Y es en vano Porque vives Y en vano Que te abro Y es en vano Que te abro Y es en vano Que te abro Y es en vano Que te abro Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tu me estas matando